¡Suscríbete al canal! A la UOE, la unidad de operaciones especiales Hay algunos que son nuevos, otros son ya veteranos Lo que vamos a hacer hoy va a ser un pequeño entrenamiento Lo que vamos a hacer hoy va a ser saltar en paracaídas Será lo primero que hagamos Y luego ya seguramente lo que sigamos será en algunas pequeñas tácticas militares Cuando caigamos en paracaídas en la base Cogeremos unos cuantos vehículos e iremos a hacer algunas tácticas militares Fuera en terreno boscoso o desierto Ya lo veremos Ahora vamos a esperar a las indicaciones del piloto En cuanto el piloto nos indique Y esperaréis mis órdenes Nos levantaremos y saltaremos en paracaídas Tenemos que caer justo en la base militar En un punto que es en donde los vestuarios cerca Encontraréis una bengala ahí Para que caigáis justo en donde tenéis que caer Yo seré el último en caer Así que bueno Vamos a esperar a las indicaciones del piloto En cuanto nos diga Bien Preparen los paracaídas Levántense Todo el mundo en pie Todo el mundo en pie Mirando Mirando hacia la puerta Salten Salten Ya Fuega Venga Va 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 Hay que caer en la base Chicos Intentad reuniros en el aire Siempre que podáis De acuerdo Si tenéis algún compañero cerca Intentad reuniros A mi me habéis dejado solo aquí en el aire Andromeda aterrizando en pista 1 Cambio Recibido Buen vuelo Formamos Y nos ponemos en descanso Orden directa Muy bien chicos Después de haber saltado Lo que vamos a hacer Va a ser coger ya Los vehículos terrestres De acuerdo Y vamos a hacer algunas tácticas De combate De acuerdo Dudo mucho que hagamos La bravo papa en esta ocasión De acuerdo La bravo papa la vamos a dejar Para otra ocasión Pero si vamos a hacer Algunos pequeños Algunas pequeñas avanzadillas De acuerdo Así que Nos vamos Nos vamos a equipar Y vamos para allá Bueno chicos Después de De haber saltado ya En paracaídas De acuerdo Nos dirigimos Al monte Chilean Donde haremos Algunas pequeñas tácticas De combate Dependiendo de Bueno Del entorno Que tengamos De acuerdo Cubriéndonos Con los árboles Etcétera Y avanzando Hacia la zona Donde tengamos que avanzar Practiremos un poquito Lo que viene a ser La formación a trebolillo De acuerdo Que también La llamamos Formación a línea roja Y a ver Como va saliendo La cosa De acuerdo Venga vamos allá Que tenemos Un viaje Un poquito largo La verdad Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en una zona de enemiga y para que podamos estar pendiente de todo lo que suceda y sin que nos maten a todos de un solo tiro, obviamente, para que no estemos al descubierto. Bueno, básicamente lo vamos a aprender ahora, os voy a explicar cómo ponernos y vamos a hacer unas avanzadillas hasta el bosque que tenemos más arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que es la caseta, ¿de acuerdo? Obviamente no hay nadie dentro, simplemente hay que imaginárnoslo. Vamos a hacer una pequeña táctica. La táctica consiste en esto, en seguir todas las órdenes que los oficiales, en este caso voy a ser yo. Frank va a ayudar un poco en caso de que vea algo que no está haciéndose bien, ¿de acuerdo? Y simplemente vamos a entrar haciendo las órdenes que se os vamos a ir dando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con muy simple, ¿de acuerdo? Ryo y Elias, vais a tirar por la parte izquierda que ya podéis empezar a tirar, ¿de acuerdo? Os quiero ver en el árbol izquierdo que tenemos justo enfrente. Árbol izquierdo, Ryo. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Siempre apuntando con el arma, siempre, porque estamos siempre en zona roja. De acuerdo. Paul y Maxi se van a ir al árbol de la derecha. Frank les va a estar dirigiendo al grupo de Elias y Ryo, así que Agustín te puedes ir con ellos. Y William con Pablo y Maxi. De acuerdo, voy a estar supervisando desde esta zona. De acuerdo, y a partir de ahora los oficiales están al mando, ¿de acuerdo? Se supone que la táctica es que mientras el grupo de William tiene que entrar por la parte delantera de la casa, lo que significa que por su derecha, y el grupo de Frank tiene que entrar por la parte trasera, lo que significa la parte izquierda. Quiero que lo hagan paso a paso, ¿de acuerdo? Apuntando poco a poco, etc. Empezar. Quiero que lo hagan paso a paso, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Chao. Chao.